Miren mis amigos, como dice, que les parece mis amigos, acuérdense que yo soy tribunal de publico a la voz, me da mucho gusto hacerlo público lo que hago como soy, como he sido siempre, como dice, nombramiento para Teodoro Noyel de Años, prensa y comunicación social es por los abogados de Aguascalientes mis amigos, es por los abogados de Aguascalientes y me da mucho gusto hacerlo público lo que hago, lo que soy, como he sido siempre créanmelo, me da mucho gusto, como dice aquí, la FECABA y la CONCAM acuérdense que yo soy tribunal de publico a la voz, yo tengo muchos años apoyando a los abogados de Aguascalientes y me da mucho gusto hacerlo público lo que soy, lo que hago, créanmelo, me da mucho gusto hacerlo público lo que soy, como he sido siempre, yo siempre he sido una persona positiva yo no tengo problemas, yo no tengo robos, yo no tengo enemigos el hecho de que yo no tenga dinero fue porque me robaron hace más de 7 años ah, pues estamos en el mes de septiembre y ahora sí, no es porque le exija al licenciado Cerco Delfino, no es porque le exija no, es porque ya le pido la solución del robo que me hicieron hace más de 7 años créanmelo, en el mes de marzo del año pasado yo le llevé, encontré las evidencias del robo yo se los llevé a la fiscalía, se los llevé a comandantes, se los llevé a todas las personas sindicadas se los entregue hace un año, por eso ahora sí yo le exijo al licenciado Cerco Delfino Vargas, hágame el gran favor licenciado ya soluciona mi robo que me hicieron hace más de 7 años usted sabe que me robaron más de 5 millones de pesos, yo iba a comprar una casa en San Cayetano resulta que no compré nada, no tuve nada, me quedé sin nada hágame el gran favor y también lo voy a hacer público miren, si alguien conoce Aguascalientes a su servidor son personas que trabajaban con el gobernador Martín Orozco ah, pues resulta de que en una de las situaciones personales familiares llegó una amiga, llegó una amiga de mis hermanas que se conocieron en el templo de San Cayetano desde joven llegó ella ahí, proviene de la columna de lugares Andana pásenle, hola Teo, ¿cómo está bien? me da mucho gusto verla, ¿cómo ha estado? ¿bien? resulta que llegó, la policía estatal la llevaba y me lo dijo, oiga Teo, lo que pasa es que me mandó el gobernador Martín Orozco Sandoval platicar con usted y andar con usted para que trabaje en el gobierno, ¿cómo ve? no, está bien, me da mucho gusto, qué bueno pásenle, véngase pues créanme lo que anduvo conmigo durante mucho tiempo donde quiera que yo andaba, donde quiera que yo andaba y me da mucho gusto hacerlo como soy yo créanmelo, yo no hago cosas negativas yo no robo, yo no tengo vicios tengo 64 años, tengo 35 años que dejé de tomar y gracias a Dios le doy si alguien me conoce, es por ejemplo ella proviene de con el gobernador Martín Orozco Sandoval y déjenme, les voy a decir resulta que cuando me robaron a mí cuando fui a poner a demanda me recibió el licenciado un licenciado joven el hijo del licenciado Fernando Alférez Barbosa él fue el que me recibió y le agradezco su ayuda él fue el que me recibió y él fue el que me pasó con la persona indicada para poner a demanda y me da mucho gusto estaba conmigo mi amiga de la corona y me da mucho gusto créanmelo créanmelo que me da mucho gusto que me conocen a mí personas que trabajaban con la gobernadora créanmelo que no sé si estoy trabajando con la gobernadora Tere Jiménez desconozco si estoy trabajando con la gobernadora ahí si no sé créanmelo ella trabajaba con el gobernador Martín Orozco Sandoval y me da mucho gusto que supo de mí que me conoce a mí sabe de mí al 100% y todo yo nada más le digo al licenciado Sergio de Filo Vargas ya solucionen el robo que me hicieron hace más de 7 años el licenciado háganme el gran favor usted sabe que en el mes de septiembre del año pasado yo lo hice en público solicitando un abogado para ayudarme para el robo que me hicieron y resulta que el licenciado Sergio de Filo Vargas y el licenciado Juan Manuel Aguilera Navarro me citaron en la fiscalía y llegamos a la fiscalía al siguiente día estuve ahí presente estuvimos con el maestro René Urrutia de la Vega vicefiscal de investigación de delito con él estuvimos y me da mucho gusto lo hago público créanmelo resulta de que el licenciado Sergio de Filo Vargas se está encargando de la solución del robo que me hicieron yo le firmé a él ya yo le firmé en el mes de enero de este año yo le firmé a él unos documentos que él me pidió para meterlos a la fiscalía y me da mucho gusto créanmelo y yo también lo hago público porque yo estoy triste estoy aguitado porque se murió el licenciado Jaureguil un licenciado maravilloso que yo lo conocí durante mucho tiempo y créanmelo que si no se haya muerto ese licenciado Jaureguil yo no estuviera molestando al licenciado Sergio de Filo Vargas yo cuando lo había molestado a ver de hecho yo no voy ni a las oficinas del licenciado Sergio de Filo Vargas ¿por qué? porque no tengo dinero no tengo el camión el carro que tengo no funciona me voy en el camión o me voy caminando créanmelo por eso yo háganme el gran favor licenciado Sergio de Filo Vargas la solución del robo ya téngamelo lo más pronto posible licenciado háganme el gran favor si necesitan testigos de personas que trabajaban con el gobernador Martín Norozo yo las tengo yo las tengo licenciado y ahora si lo hago público el día de hoy créanmelo yo lo hago público el día de hoy el mes de marzo si alguien me conoce a mí esto de Aguascalientes yo no hago cosas negativas yo no robo nunca he perjudicado a nadie nunca he tenido un problema gracias a Dios le doy por la vida que tengo háganme el gran favor licenciado Sergio de Filo Vargas ya solucioname el robo que me hicieron hace más de siete años háganme el gran favor licenciado por favor ya ayúdeme ya solucione el robo usted usted me conoce a mí cuando usted fue el presidente de la CONCAM que anduvimos en diferentes estados de la república el que anduvo presente fui yo me da mucho gusto el haber recorrido diferentes estados de la república apoyando al licenciado Sergio de Filo Vargas de la CONCAM presidente de la CONCAM y me da mucho gusto tenerlo como presidente de la CONCAM es un abogado maravilloso de Aguascalientes háganme el gran favor licenciado ya solucioname el robo que me hicieron licenciado háganme el gran favor licenciado ya solucioname el robo que me hicieron hace más de siete años si necesita testigos personas que trabajaban con el gobernador Martín Orozco yo las tengo me conocen a mí saben de ver cien por ciento como soy como he sido siempre yo sé que no es de placer a la voz y me da mucho gusto hacerlo público en el mes de marzo y pedirle al licenciado Sergio de Filo Vargas ayúdeme ya por favor ya solucioname el robo que me hicieron hace más de siete años usted sabe que me robaron más de cinco millones de pesos yo sé que no es de placer a la voz y me da mucho gusto hacerlo público lo que soy y lo que hago yo no es de placer a la voz y me da mucho gusto hacerlo y decirlo como soy licenciado Sergio de Filo Vargas háganme el gran favor ya solucioname el robo que me hicieron hace más de siete años Dios mío entre el periódico lobo saludos a todos y le digo a la gente fuerte bien es lo mismo como decirles que Dios los bendiga y acuérdese licenciado mi fe con Dios mi fe con Seguda Estadeo mi fe con la Virgen de Guadalupe mi fe con todos los santos es muy grande y gracias a Dios le doy por la vida que tengo fuerte bien Sergio de Filo Vargas la solución del robo que me hicieron lo más pronto posible tiene un medio de placer a la voz gracias por ver el video ¡Gracias!